Los terremotos son fenómenos naturales no predecibles, por lo cual es muy importante la protección de las estructuras con métodos innovadores. Uno de ellos es el uso de disipadores de energía sísmica, que las ayudan a disminuir los efectos de los terremotos, ya que concentran el daño en ellos mismos durante un evento de gran intensidad. Entre sus beneficios se encuentran la reducción de deformaciones. Además funcionan como fusibles estructurales, es decir, son elementos fáciles de instalar y de reemplazar, algo similar a los fusibles eléctricos que usamos en casa. Los disipadores de energía sísmica representan ahorros económicos, ya que las construcciones equipadas con esta tecnología cuestan lo mismo que las tradicionales, incluso menos, y reducen los costos de reparación y el daño acumulado. Investigadores del Instituto de Ingeniería han desarrollado dos disipadores 100% mexicanos. Uno de ellos está en proceso de patente por sus ventajas técnicas y económicas sobre otros disponibles en el mercado. Este es un aporte valioso a la cultura de la prevención, ya que durante un sismo no solo se salvan edificios, sino también vidas. Gracias por ver el video.